Y por sobre todas las cosas, que en caso de que usted sea Intendente, me gustaría saber de qué manera piensa transparentar las cuentas, pero no solamente para los que integren el Gabinete, sino que como corresponde para todo el pueblo de Buquillo. Nada más. Muy bien, la pregunta está hecha. Ahora, fiel por el aire para la respuesta del candidato José Pinto. Bueno, quizás uno anda por una calle, ve un pozo, se enoja, este este bache, al otro día va a la municipalidad, lo separa, ve una luminaria que se quemó, pasan todos tres días, viene la muni y lo separa. Pero hay algo que le molesta a los vecinos y hay algo que le molesta a la gente en general, que es no saber cuál es el estado financiero del municipio. Hablo no de este, sino de cualquiera. Conocerla, saber, saber en qué se gasta la plata, cuánto se paga para que los camiones se mueran, cuánto se paga por la basura, cuánto por lo que sea. Los proveedores. Nosotros tenemos como proyecto, con los proveedores que vamos a trabajar, que van a dar una lista. Cualquier vecino puede ir a la municipalidad y va a ver a quién le vamos a comprar el cemento, a quién le vamos a comprar la arena, todo lo que ustedes quieran. Y también vamos a bregar, y va a ser un objetivo, pero muy claro, que no nos vamos a casar con ningún proveedor, sea quien sea. Ahora, nosotros buscaremos el mejor precio, lo que más le combina a la municipalidad, porque el dinero es usted. Nosotros somos administradores, nada más que eso. Nos pagan para administrar bien y para ser honestos. Vamos a apostar al compre local, para que esa plata circule en nuestra ciudad. Se van a beneficiar todos. Hoy se hace una licitación para comprar lo que sea, se buscará el mejor precio. Y ojo, se está acostumbrado de pensar que como qué es el Estado, qué paga, bueno, cobremos esto, un 10, un 15, no, no es así. El Estado es uno, el Estado somos todos. Así que tengan la garantía que la transparencia para mí es algo fundamental. Es más, voy a proponer que cada tres meses en la boleta que le llega a su casa de los impuestos, salga lo que se gastó en la municipalidad en esos tres meses y cualquiera, cualquiera pueda ir a averiguar a la municipalidad. Gracias. Y la parada, la respuesta de José Cristo.